Exactamente, vamos a verlo juntos. Las zonas que todavía se mantienen con alerta, ¿sí? En el norte de nuestro país, Formosa, Chaco, Misiones, que entró hace un ratito, también la zona de Corrientes y un poco el norte de Santa Fe. Hay cortes de ruta. Exacto, sí, ahora lo vamos a hablar. Ahora vamos a ver por qué hay cortes de ruta. Mirá esto. Esto es hasta ayer a la noche, porque de vuelta volvió a llover. Habría que en algunos sectores sumarle hasta más milímetros, ¿sí? Pero la información oficial, hasta el cierre de ayer a la tarde, llevaba estos valores. ¿Esta es la zona de la sequía espantosa? Exactamente. Es increíble cómo se puede pasar. Bueno, ahora te voy a contar algo respecto a eso. La sequía hizo perder a la Argentina 10.000 millones de dólares. Y ahora te voy a contar algo respecto a eso. Fíjate los valores de lluvia. Están entre 200 y 300, casi 310 milímetros, por ejemplo, en Tortugas. Aftrom, cerca de Rosario, con 225 milímetros. ¿Qué significa esto para la gente que está del otro lado? Esto cayó en 24 horas. 2 noviembres y un poquito más, en un día. Sí. Y anoche llovió un poco más, entre 30 y 50 milímetros más. Ahora, Boguillo, tocabas un tema muy importante. Y estamos en una fecha clave. ¿Por qué? Porque es fecha de siembra de lo que viene. Maíz y soja. Bueno, algunos lugares ya empezaron a sembrar. Complicado, quedó todo bajo el agua. Los que todavía no sembraron, y ojo con esto, se van a atrasar las fechas. 20 a 30 días, porque no se puede sembrar en territorio inundado. ¿Sí? Así que, ojo, esto hay que empezarlo a seguir, porque cuando vos atrasás 20 a 30 días, después cosechás 20 a 30 días más tarde. ¿Y qué puede pasar? No debería. Te puede dar una helada temprana. En abril o mayo. Bueno, eh... O sea, hay que tener cuidado con el tema del campo, porque ahora la zona que es más productiva de Argentina, de repente, aparece en un 50% con solo se un lado. ¿Pasó lo peor o sigue? Pasó lo peor. Ya la condición a partir de ahora es a mejorar, pero ojo, porque con el niño por delante, que será débil pero va a estar, este tipo de eventos, que fue uno, eh, de cuatro días, pero uno, puede llegar a repetirse a lo largo del verano. Lorena.